Sumado a la crisis sanitaria que vive el país, la migración de la mano de obra para el corte de café son dos de los principales desafíos que enfrentan los productores de Nicaragua. Ya prácticamente estamos entrando a cosecha, en este mes de septiembre ya se ha dado un graniteo fuerte y en este mes de octubre que ya estamos por entrar, entramos a cosecha plena en las zonas intermedias a baja en el departamento de Matagalpa y Ginoteca, estamos hablando de zonas debajo de los 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el reto de nosotros es cómo evitar el contagio en la familia de colaboradores para que ellos se puedan movilizar con seguridad a las comunidades y a las fincas cafetaleras y también evitar el contagio en las familias de productores porque la mayoría de nosotros viven en la finca, se involucra toda la familia y estamos en contacto permanente con todas las personas que laboran en la finca. Entonces, para nosotros ese es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. El otro reto es que nos preocupa la alta tasa de migración que hay, no sabemos si realmente se va a contar con la mano de obra en estos momentos porque hay una gran cantidad de personas que han salido, esperamos que también por el contexto que se vive en el país podamos contar con la mano de obra en todas las comunidades cafetaleras que nos permita levantar esta cosecha 2021-2022. Dos aspectos positivos que también destacan los caficultores son las condiciones climáticas y el precio internacional del grano de oro. Nos está ayudando a madurar el café y que podamos avanzar con la cosecha y para nosotros es clave también el mes de diciembre que es mes de lluvia, mes de muchos feriados que nos dificulta la cosecha y donde se da la maduración pico del café. Entonces, estas lluvias que están en estos momentos no son fuertes, no son continuas, entonces sumado a las altas temperaturas que tenemos, eso está propiciando una maduración óptima del grano y poder llevar, cortar antes de diciembre la mayor parte de nuestros granos y así podemos garantizar el levantado de la cosecha. Han habido reacciones, el precio se ha mantenido, en esta semana se dio otra reacción positiva por los pronósticos de la baja de la cosecha de Brasil, más de un 25%, entonces eso es positivo para nosotros porque nos viene a paliar un poco el incremento de los costos de producción y el incremento de los costos de exportación que han subido mucho, producto de la escasez de los contenedores y también a los gastos que vamos a incurrir para evitar el contagio. Marcos Medina, Noticias 12.